Tranquila Si puedes caminar por las aceras del brazo del amigo que tu prefieras No temas, hay cosas que no debo reprocharte Tu tienes libertad de hablar con alguien, pero si sabes valorar, debes cuidarme No me engañes, no permitas que alguien más llegue a usurparme Y trate de ganar tu voluntad con sus detalles, seguro que eso sí va a lastimarme No me engañes, no permitas que alguien más bese tu boca Pues ese privilegio solamente a mí me toca Amor me tienes que jurar, que no vas a engañarme Te quiero tanto, sin embargo te tengo que compartir con la demás gente Pero yo solamente te pido amor, que si me amas, que si me amas por favor No me engañes No me engañes, no permitas que alguien más llegue a usurparme Y trate de ganar tu voluntad con sus detalles, seguro que eso sí va a lastimarme No me engañes, no permitas que alguien más bese tu boca Pues ese privilegio solamente a mí me toca Amor me tienes que jurar, que no vas a engañarme No me engañes, no permitas que alguien más, no permitas que alguien más llegue a��